Hola mi nombre es Albert Medina, soy vocalista de Kitsch y bueno pues para mi la música es lo que a mi me inspira felicidad, es el espacio que yo aprovecho para sacar como toda la energía que yo tengo y pues creo que al momento de transmitirlo en mis letras, en mi sonido, con eso también quiero mostrarle al mundo la felicidad que vivimos en un mundo de caos que a veces la gente necesita que les recuerden que son importantes, que a pesar de todo uno puede sonreír Gracias por ver el video